Aunque se esperaba que este nuevo curso escolar, la Secretaría de Educación no hiciera uso de las aulas móviles ni estructuras metálicas para impartir clases, esto no podrá ser así reconoció la subsecretaría en la zona norte. Y es que al menos ocho aulas móviles serán instaladas en tres puntos de la ciudad, cuatro de ellas estarán en la colonia Valle Verde, dos más en la ampliación de una primaria y otras dos en la colonia Victoria en la zona continental de Isla Mujeres. La dependencia aclaró que el motivo de utilizar estas unidades merece a que las escuelas no se licitaron en tiempo y forma y no estaban contempladas para este nuevo ciclo escolar. En el caso específico de la escuela ubicada en la zona continental de Isla Mujeres, esta estaba a cargo del Consejo Nacional del Fomento Educativo, el CONAFE, pero fue apenas cuando la Secretaría de Educación la tomó a su cargo, razón por la cual no se había manejado como obras pendientes. Cabe destacar que las siete escuelas de nueva creación contempladas para este curso escolar llevan un avance de entre el 95 y 100%, señalaron las autoridades, por lo que serán entregadas en tiempo y forma. Incluso cabe la posibilidad de que sea en Cancún, donde el gobernador del estado, Carlos Manuel Joaquín González, inaugure el siglo 2017-2018 y entregue oficialmente los recintos educativos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión. Gracias por ver el video.